Para este juego vamos a utilizar el As de picas, el 2 de picas y el 3 de picas como estáis viendo. Este juego consta de recoger el As, el 2 y el 3. As 2 y 3. Totalmente. Colocarlos en la parte inferior de la baraja, quedando posicionados As 2 y 3. De tal manera que si sacamos el As, sacamos el 2 y sacamos el 3. ¿Vale? Sacamos el As, sacamos el 2 y sacamos el 3. Colocando el As arriba. Dando un golpecito muy despacio, mágicamente el As aparece abajo. Lo mejor es que si colocamos el 2 abajo, hacemos un movimiento hacia arriba y el 2 sube mágicamente arriba. Pero esto no es lo mejor, y es que esto no es lo mejor, sino que si hacemos una extensión, metemos el 3 por el medio, cerramos. Y decimos que la carta aparezca abajo, mágicamente la carta aparece abajo. Espero que os haya gustado, si os ha gustado darle a me gusta, si no estáis suscritos suscribiros, y no olvidéis compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.